¡Ap! 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 ¡Oh! ¡Y ¡Pap! ¡Jujú! ¡Llegué primero! ¡Op! ¡Pap! ¡Pap! ¡Uy! ¡Uy! ¡Azul! ¡Oh! ¡Así es! ¡Oh! ¡Azul! ¡Azul! ¡Uy! ¡Oh! ¡A ver! ¡Oh! ¡Blanco! ¡Sí! ¡Oh! ¡Azul! ¡Blanco! ¡Sí! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yuhu! ¡Hijo! ¡Wii! ¡Oh! ¡Y Bop! ¡Oh! ¡Y Bop! ¡Oh! ¡Y Bop! ¡Jejeje! ¡Wow! ¡Oh! ¡Bop! ¡Oh! ¡Bop! ¡Mmm! ¡Blanco! ¡Oh! ¡Azul! ¡Jeje! ¡Sí! ¡Oh! ¡Cling! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Op! 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 ¡Y Bop! ¡Bop! ¡Di Bop! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Ju! 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 ¡Vamos a ver! A ver... ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡No veo nada! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Wow! ¡Blu! ¿Ah? ¡Uu! ¡Azul! ¡A ver! ¡B! ¡Mmm! ¡Blanco! ¡Mira eso! ¡Se mezclaron! ¡Guau! ¡Azul claro! ¡Azul claro! ¡Qué lindo es! ¡Vamos, vamos! ¡Pum, pum! ¡Burum, burum! ¡Pap, pap! ¡Oh! ¡Toma, toma! ¡Azul! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Jejeje! ¡Bap! ¡Blanco! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Pap! ¡Oh, guau! ¡Mira! ¡Azul claro! ¡Vamos! ¡Brincapú, brincapú! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Una pecera! ¡Yujú! ¡Arriba! ¡Bap! ¡Blanco! ¡Me toca! ¡Gota! ¡Azul! ¡Pintura blanca! ¡Oh, guau! ¡Jejeje! ¡Gota! ¡Azul! ¡Mira! ¡Azul! ¡Azul! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Azul! ¡Azul! ¡Jejeje! ¡Mira! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Azul claro! ¡Ajá! ¡Azul claro! ¡Ah! ¡Es muy lindo! ¡Sí, es muy lindo! ¡Oh! ¡Oh, guau! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Y pap! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Y pap! ¡Upp! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Y pap! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué desastre! ¡Uy! ¡Azul claro! ¡Azul claro! ¡Pero qué desastre! ¡Desastre! ¡Lo siento! ¡Ay, no, no! ¡Azul! ¡Hah! ¡Heh he! ¡Evop! ¡Evop! ¡Pero qué desastre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡Guau, guau! ¡Bueno! ¡Despierto! ¡Sonoliento! ¡Despierto! ¡Despierto! ¡Au! ¡Hon! ¡G ¡G ¡Uuua! ¡Oops! ¡Sonoliento! ¡Uuua! ¡G ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no, no! ¡Piu! ¡Bueno! ¡Buenas noches! ¡Aigo! ¡Aigo! ¡Iba! ¡Lo, lo, lo! ¡Lanoso! ¡Cedoso! ¡Wow! ¡Hey! ¿Vamos? ¡Yujú! ¡Sí! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Oh! 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 ¡Ajujú! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Oh! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡Oh! ¡Wow! ¡Un aro! ¡Bah! ¡Cedoso! ¡Ah! ¡Op, op! ¡Y, oh! ¡Dah! ¡Dah! ¡Bah! ¡Dah! 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 ¡Lanoso! ¡Oh! ¡Muah! ¡Ang! ¡Mmm! ¡Nah! ¡Uah! ¡Horra! ¡Jajajaja! 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 ¡Fedoso! ¡Jakabum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bimba! ¡Tororororotum! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Op, op, op! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lanoso! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Bum! ¡Bum! ¡Vuela! ¡Ah! ¡Cedoso! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uyuyuy! ¡Eso dolió! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Mmm! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Cedoso! ¡Wow! ¡Genial! ¡Bonito! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Cedoso! ¡Shut! ¡Aa! ¡Suave, suave! ¡Fedosos! ¡Adiós! ¡Polilla! ¡Adiós! ¡Hace frío! ¡Lanoso! ¡Hurra! ¡Ajá! ¡Fedoso! ¡Bop! ¡Y Bob! ¡Like! ¡Suscríbete! ¡De like! ¡Suscríbete! ¡Like! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!